Yo no te perdí, tú me perdiste a mí Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todos lados yo te bloqueé Tu amor era un juego y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Estos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy estoy por una botella Y me des fiesta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré Por todos lados yo te bloqueé Díselo Mauro Díselo Mauro Mundo bailando Y en el mundo bailando Me la encontré En una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú te duras con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquila que los churos están aquí Tú tranquila que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo conozco los sartos y los putos que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosie Mojadita como en el jacuzzi Tusi, tosie Tú estás chuki, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosie Mojadita como en el jacuzzi Tusi, tosie Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Y yo salto y la secuestro La cara que ella pone cuando me vengo adentro Ya llegó conmigo, pa' que ella se bajen los panties Tiene este culo de plati Cero pelea lati, porque la chica no es tan fácil Tiene esto todo bobo de gratis Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Seguimos mirando el mundo Los que tienen el mundo bailando Mauro Díselo Mauro Díselo Mauro Tiene el mundo bailando Tiene el mundo bailando Tiene el mundo bailando Siempre Tiene dos Fairs Tiene el mundo bailando Tiene dos Fairs Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.